Sobre la situación actual de los cristianos en Irak, el padre Luis Montes, del Instituto del Verbo Encarnado, platicó desde aquel lejano país, vía remota, con Yo Influyo. Para la gente normal, así que todos huyeron, no hubo prácticamente gente que haya abandonado el cristianismo por seguirlo, huyeron todos, huyeron con los puestos. Por eso en este momento, del millón y medio de cristianos que había antes de la guerra, ahora quedarán 400.000 a los cubos, pero algunos hablan de 300.000, no más. Una gran porción de ellos se encuentran como refugiados en campos, o viviendo en carpas, o viviendo en iglesias. Acá en la Escuela de la Reza tenemos una escuela de las Carmelitas que se está utilizando, así que todas las aulas se están formando en habitaciones. Hay entre 50 y 60 familias, porque van variando, cuando uno llega, uno se va, y así están viviendo, viviendo la caridad de la gente, lo que les mandan, porque no adquieren nada, han sido despojados de todo. ¿Qué opinas sobre la respuesta de los cristianos ante la persecución actual? La verdad estamos muy desilusionados, porque hay un incidencio muy grande, lo que está pasando es una cosa absolutamente terrible. Y en un montón de lados se pasan noticias totalmente triviales, y no se cuenta de qué está pasando aquí, que es un genocidio, ¿no? Pero además, en esa época, tienen todos los medios para conocer lo que está pasando, tienen los videos que están por todos lados, y sin embargo, casi no sale, sale poco, es como una moda, se pone de moda por una semana, sale alguna noticia, y después desaparece. Que recién ahora, recién ahora, cuántos meses después, ahí parece que va a salir una resolución en la OU de 50 países trabajando en esto. Recién ahora, esto empezó hace meses, eso es una vergüenza, ¿no? Es muy desilusional. Ahora bien, ¿cómo nota el apoyo del Papa, o de los jóvenes, ante esta situación? El Papa, eso lo está haciendo desde el principio. El Papa está haciendo desde el principio, y en este momento es la voz más importante que tienen los cristianos para defenderlos. Pero no solamente los cristianos, también. Minorías perseguidas que no son cristianos, como por ejemplo los yaciríes, que son una religión que existe aquí en Irak. Ellos no tienen alguien que los defienda, una voz que salga a defenderlos, y el Papa lo ha hecho muchas veces, digamos, ¿no? El Papa ha sido el principal, desde el comienzo, de modo regular, vía mensajes, vía sermones, en el Ángelus, vía Twitter. Él es, si usted se fija, es el único, la única autoridad así que lo hace regularmente. Digamos, los presidentes, los obvios, venimientos de diversas potencias, callan la voz. El Papa, no, se cambia la voz. Donde se da la persecución, donde se da el odio, el Papa protesta, el Papa pide oraciones, y eso, ciertamente, es un gran consuelo para cristianos de China. Pero nosotros, fíjense, nosotros llegan mensajes de apoyo de, no sé, de 50 países distintos, de diversas lenguas, de niños, ancianos, mujeres, jóvenes, todo, todo. O sea, la gente cuando lo conoce, se siente solidaria, nos llega ayuda económica, la gente está mandando a través del blog, ayuda económica. Hay quien manda 5 dólares, quien manda 50, quien manda 1000. Pero gracias a eso, estamos permitiendo que mucha gente que no tiene nada pueda sobrevivir. ¿Y cómo podemos apoyar? Mire, los modos de ayudar que nosotros pedimos son tres. En primer lugar, la oración. Porque la oración mueve montañas. La oración, como dice en Agustín, es la fuerza del hombre y la debilidad de Dios. Entonces, a todos pedimos que resten, y esto lo pueden hacer todos. En segundo lugar, pedimos que todos se hagan apóstoles de los cristianos perseguidos, que los den a conocer. Ahora es muy fácil, usted comparte en Facebook y 50, 100 amigos se enteran. Usted lo comenta, lo habla en su familia, lo comenta en la parroquia, para que el tema no se olvide. Y por último, para los que puedan, es que manden alguna ayuda económica. Porque si bien no es lo más importante, sin embargo, aquí hay gente que está viviendo literalmente por lo que le mandan de afuera. Hay 1.600.000 refugiados. Ya estamos hablando de que están llegando a 2 millones de refugiados en Irak. Eso es un peso muerto. Esa gente normalmente no puede trabajar porque están en ciudades que quedaron súper robladas por su llegada. Los chicos tienen que ir a la escuela. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos mandando 13 niños a la escuela y estamos gastando transporte privado para ellos. Porque al estar en una ciudad que no conocen, no podemos meterlos todas en una sola escuela porque no hay lugares. Hay que distribuirlos y cuesta más. Entonces, los que pueden mandar ayuda económica, en el blog nuestro, Amigos de Irak, hay un link que se llama Cómo Ayudar. Y ahí con el sistema Paypal se puede mandar. De México nos llegan permanentemente las naciones. En el mensaje final del padre Luis Montes, nos invita a ser más caritativos y nos regala su bendición. Mi papá ha dicho que cuando nosotros hablamos mal del vecino, lo estamos matando. Cuando nosotros no vivimos la caridad, necesitamos haciendo daño. Y aunque parezca una cosa pequeña en su momento, porque uno habla mal del vecino, de la vecina, significa que no estamos siendo buenos cristianos, no estamos viviendo la caridad. Y nosotros lo que vemos aquí en Irak es qué es lo que ocurre cuando triunfa el odio. Y por eso a todos les pedimos, hagan un esfuerzo de vivir más la caridad con la gente que tiene en la familia, con el hermano, con los parientes, con los vecinos. Porque todo lo que se obre en ese sentido, va a traer bendiciones de Dios para la humanidad y en definitiva también para nosotros que estamos hasta aquí. Les voy a pedir a los niños refugiados que agradecen por ustedes y los bendiga Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por todo. Gracias.